¿Cómo estás? Gracias por conectarte a esta transmisión de charlas del día correspondiente a hoy 24 de octubre año 2023 y desde luego he venido conversando contigo a través de las redes sociales de que hoy nos dedicaremos a conversar con estrellas del teatro gente amiga que la está haciendo linda en las noches barranquinas precisamente en el teatro barranco durante estos últimos días se ha venido ofreciendo una serie de obras cortas que por cierto destacan por la agilidad pero también por la alegría que le brindan a todos los asistentes tal como hice mención a través de mis redes sociales estaremos conversando pues con una de las protagonistas de esta movida teatral que sin lugar a dudas tiene mucho por contarnos el día de hoy aquí en Instagram Henry Venegas Perú y lo podrás encontrar en mi canal de YouTube Henry Venegas 2020 Sí, hoy estamos con Fabi Vargas ¿Cómo estás? Fabi te digo, es Fabiola Vargas ¿Cómo estás? Hola, hola a todos ¿Qué tal? Hola Henry, gracias Gracias por venir por tu tiempo y dispensarnos este momento del día para poder conversar sobre esa alegría que transmites ella en el escenario pero está brillando por eso sin lugar a dudas muy pronto también la podremos tener en alguna teleserie local Fabi, les venía adelantando a los chicos a los que nos están ya viendo por cierto de que en la movida barranquina Butaca Film, que por cierto también está ligada, está impulsando notablemente el desarrollo de estas obras cortas y justamente hablando de ella en el Teatro Barranco se ha venido dando algo que ya una serie de encuentros con la gente que le encanta, estas obras cortas que por su dinamismo logran contagiar y llegar a todo el público rápidamente ¿verdad? Sí, exacto, es una nueva opción y me parece súper genial que puedan tener nuevos espacios sobre todo es un miércoles ¿no? que normalmente la gente está trabajando pero no, es como que te cortas con tu semana para que te relajes un poquito y tengas esa opción de poder ver micro obras ¿no? aparte de que si quieres poder tomar algo, comer algo, también puedes picar entonces es una muy buena opción para relajarte un poquito ¿no? que es lo que se necesita ahorita Oye, pero hay que ver cómo la gente va a mandíbula, a batiente el último fin de semana tuve la suerte también de estar allí y sí, la pasas lindo, tus bocaditos, el trago, todo la bebida, tus refrescos, lo que gustes pero la trama de cada una de estas piezas teatrales que pasan pero rápido, rápido y dentro de todas las que destacamos precisamente de las que estamos por conversar ahora mismo es aquella en la que tú compartes esta relación de pareja que un poco es algo de la vida de la vida porque lleva un mensaje, cuéntanoslo, estás allí con Pedro Pablo Corpán Sí, y Bernardo Cherpela, con los dos, los dos acompañantes de la escena Sí, sin dar mucho el spoiler de la obra porque indudablemente la gente la quiere ver la promoción lo decía, no la has visto, yo lo decía, si lo has notado, bueno, la promoción decía si tu pareja, tu relación de pareja está que se destruye, se va desmoronando eso es que le falta algo, aderezo, sazón, y eso es picante para nuestro amor la divertida comedia en la que está pues Fabiola Vargas hoy con Pedro Pablo Corpáncho y desde luego también haciendo el trío, el trío, háblame de ese trío, el delivery por favor, crees, a cargo de otro actor Sí, Bernardo también, bueno, en realidad, qué chévere que hayas podido ir justo a la esposa y te decía, tienes que ir, tienes que ir porque te hace divertir bastante y es una obra, bueno, como dices, una micro obra que se presenta en el Teatro de Barranco que se llama Picante para nuestro amor comparto escena con Pedro Pablo Corpáncho y Bernardo Cherpela que son dos grandes actores también súper capos que me han ayudado también bastante acá, es compañerismo, bueno, básicamente eso bueno, básicamente la obra trata de que, como dices tú, me dio también mucha gracia también la presentación de tu video porque claro, es verdad, o sea, si trata de una pareja que le falta un poquito de picante, está un poco aburrida, de la monotonía de siempre y junto a Juan, que es el personaje de Bernardo, tratan de buscar diferentes opciones entonces ahí pasa un trío amoroso medio raro, que la gente lo disfruta mucho se pasa volando esos 15 minutos y se van a reír de inicio a fin, ¿no? de inicio a fin, tienen diferentes cosas que es muy gracioso es que lo que sucede es la realidad, tú sabes, ¿no? una, la pareja, la chica, se queda en casa la mujer, se queda en casa, carente de cariño el otro estaba preocupado permanentemente en solo las labores el quehacer diario esa rutina desgasta una relación amorosa y tampoco como que no le metía pues lo que ella quería ese canto, esa dinámica más o menos, déjale entrevistar a la gente cómo va la trama de la obra un poquito ¿no? para que ya vayan a verla porque la obra ha estado poniéndose durante todas estas semanas pero sé que tú tienes planes de extenderla no en la misma locación el teatro de Barranco está re, está bacán todo el mundo quiere estar para, bueno, la movida barranquina pero tú me vas a contar cómo y a dónde se va a desplazar la obra porque la gente, hay quienes no la han visto no se la pierdan, por favor, que está buenísima sí, bueno, como te comentaba bueno, trata de un poquito eso una pareja que le falta un poco de picante a la cosa por la rutina, como bien digo, ¿no? o sea, Lucía, que es mi personaje, está cansada de su trabajo está cansada de hacer lo mismo siempre que se queja mucho de que se va o sea, se meten a la cama a las 8 a dormir como que miran series y ya se van a dormir nada más, no parece ella en su texto dice padecemos dos ancianitos que se meten a su cama a dormir temprano entonces la idea es que ella busca diferentes opciones y se encuentra justo con Juan que es el personaje de Bernardo donde trata de buscar diferentes cosas, ¿no? para ponerle un poco de picante a la cosa y bueno, ahí justo el personaje de Pedro de Pedro Pablo, se da cuenta ¿no? y ahí pasa un lío amoroso que la gente, ahí está Berni justo no, y justo cuando tú haces porque se trata del delivery que llega a casa bueno, qué mejor el plato tendido, ¿no? ¿qué quieres? el sándwich con todas las salas con todas las cremas con todas las cremas sí, tienen unos petichos pedidos raros también, esa pareja ¿no? con toda la sal se tiene que ir a verla para que la entiendan qué pobreza sí, aquí así damos así actismos pero indudablemente no te la puedes perder gracias a todos aquellos que nos están brindando ya tocando la pantalla sus corazones en esta transmisión en vivo aquí en esta plataforma que luego van a ver grabada también en mi canal de YouTube Henry Venegas 2020 escríbanlo así seguidito como correo electrónico Henry Venegas 2020 ven y like suscríbanse y marquen la campanita para que se entere cada vez que subo un nuevo video en esta charla del día que hoy cuenta con la participación de Fabi Vargas a quien también la vemos bueno, tú sabes que estamos en Butaca Film allí nos encontramos en las clases que normalmente doy los días viernes porque Butaca Film es un taller de formación de gente de escena que indudablemente ya poco a poco se está haciendo notar en distintos medios ¿es verdad? sí, claro nosotros editamos lo que son talleres de actuación para todas las edades bueno, la escuela de formación actoral entonces sí felizmente hemos venido creciendo y la gente nos ha acogido muy bien sí, me da mucho gusto encontrar allí también dentro de los estudiantes mucha gente que es de talento pero volviendo al desarrollo de la obra y su continuidad sí, y puse a Saberni ahí, hizo a Saberni que también nos acompañe en la obra saludos a toda la gente Bernardo gracias por estar allí Carlos a toda la gente que ya se está sumando Bernardo Serpela justo contigo desde luego Bernardo espero tener también un día por acá a Bruno a Bernardo y a todos aquellos que están sumando gracias por estar en esta transmisión en vivo dime Fabi el periodo de tiempo que ha estado por estos días ¿ha estado el Bernardo también con otras micro obras dentro de lo que se dice la tercera llamada porque se juntan tres obras entiendo ¿verdad? sí en esta ocasión son cuatro obras que en realidad este mes el elenco ha estado top está este Jesús Neira Connie Chaparro Claudio Calmet Cecilia Toso Tito Vega y nosotros en Picante este mes ha estado pero arrasando este mes ha estado muy muy bueno y ya nos queda mañana es la última función en el Teatro de Barranco pero como justo lo estabas mencionando vamos a reponer Picante para nuestro amor en Celina entonces el siguiente miércoles empalmamos nada más terminamos y continuamos el siguiente miércoles en Celina entonces estamos felices también de poder seguir contando esta historia ¿no? pero mira como vida es la cosa que como tú estás manifestando hace un instante siendo miércoles eso está repleto Sí Sí, sí ese día que fuiste estaba la gente pero hicimos all out y nos alegra bastante que la gente por lo menos pueda ver esas cuatro historias que están muy buenas con muy buenos actores las historias también como te digo están muy entretenidas y que puedan disfrutar también ¿no? un poquito de cortar su semana un día miércoles corta su semana te vas a tomar algo vas a hacer unas previas y ahí pues ya algo tranquilo ¿no? pero por lo menos sí hemos tenido muy buena recepción del público No, y me agrada la gran cantidad de gente amante del teatro que se está dando cita porque están también surgiendo nuevas generaciones de actores y vaya que si quiero aplaudirle a la voz de Butacatilma a parte de que por allí también yo tengo la suerte de poder impartir mis cursos de locución presencial que hacía tiempo ¿quién me arrastró a la presencial? Mari Vargas gracias No, estamos felices contigo ahí los chicos están súper felices haciendo un paréntesis los chicos están súper felices contigo en la escuela están aprendiendo un montón y me alegra bastante verlos crecer ¿no? que esa es la idea también de formar nuevos talentos Es el mejor de mis propósitos y desde luego también pues condicionar a que todo esto siga caminando en este taller especial de formación actoral y también locución y doblajes en el cual estoy involucrado en Butacatilma y hoy estamos después con Mari Vargas que tiene muchísimo que ver con el mismo ahora me estás diciendo que se van a trasladar a que teatro por favor indica la dirección para que la gente sepa y cómo llegar y de repente no sé si lo digas a nadie pero sí que lo digas hasta amplías los días porque oye había que derramar así como si fuera por baldes la gente ese día estaba repleto es la verdad es la verdad sí la gente felizmente como te digo lo ha recibido muy bien ¿no? y nos alegra bastante nosotros vamos a estar en Celina solo cuatro fechas más entonces tienen que aprovechar a ver si no han podido verlo o si bueno todavía tienen chance de mañana verla en el Teatro de Barranco porque quedan todavía poquitas entradas pero si todavía no alcanzas puedes ir a Celina que es un espacio también nuevo en Miraflores donde se vienen presentando micro obras nosotros vamos a compartir también una obra con Airan Galeani que se llama La Fiestita entonces se van a presentar dos micro obras de nosotros y La Fiestita con Airan Galeani y Eduardo Pinillos entonces también va a estar muy interesante ¿no? porque puedes ir igual tipo el miércoles corta tu semana te vas a hacer unas previas también a ver dos micro obras que también están muy muy buenas y también te relajas un poquito esa es la idea ¿no? sí porque junto a la que estábamos viendo el miércoles y que vas a dar mañana o después de mañana efectivamente va a estar también la que pudimos apreciar la del maniquí ¿no? la del maniquí la del maniquí va a estar la de Airan Galeani que es una obra que se presentó antes en la temporada del mes de agosto o sea primero se presentó en agosto que Jen que es la directora de Picante también la dirigió entonces ha vuelto a dirigirnos a nosotros y ella está que ¿cómo se llama? que presenta las dos micro obras junto a Butá que nos hemos juntado con ellos para poder presentar también esa historia que también está es muy es comedia las dos son comedias entonces es un miércoles de comedia sí son comedias oye un aplauso también hablando para los guionistas que sabes lo importante que es el libretista en toda nuestra labor actoral porque sin ellos pues ¿qué puede ser el talento? y de allí a prestarse a la interpretación del mismo y lograr esa gran cantidad de carcajadas que todo el mundo estaba allí que se divertía era una cosa para mí me parecía miércoles no eso parece viernes así estaba el ambiente sí claro la gente es como que pucha pero miércoles no hasta martes a veces también se presentan en otros espacios y me parece también bien interesante esa idea ¿no? que puedas coger tu semana no solamente que te dé la opción de ir a ver teatro fin de semana ¿no? este solo jueves, viernes, sábado o domingo ¿no? sino que ahora también tienes la posibilidad de ver entre semana que eso es también una muy buena opción también para los actores también poder generar cosas contar historias en Butaca también queremos primicia, primicia queremos también lanzar espacios de microteatro entonces ya tenemos todo listo falta terminar algunas cositas más pero sí es posible que ya el próximo año arranquemos también con lo que es el formato de micro obras y justo tú has visto que el espacio se presenta tal cual como que un microteatro entras una historia puedes ver otras historias por acá entonces hay varios espacios para hacer eso entonces no hay idea que presta tanto tallista en todas las instalaciones aparte de que es bastante cómodo el lugar céntrico lugares para parquear no les falta nada no se pierdan pues esa magnífica y divertidísima comedia la que estamos ahora mismo promoviendo con Fabiola Vargas aquí y también con Pedro Pablo y Bernardo que están con su picante para nuestro mod sí pica es una lección ¿verdad? sí con toda la sal con ketchup mayonesa oye pero tú sabes por qué yo me quedaba pensando es una lección porque a veces hay una canción que también se la recordará se llama el cariño es como una flor si tú no constantemente estás preocupándote con tu pareja la tienes como olvidada entonces eso ocurrió en este tipo de relación entonces ella lo que deseaba era darle una pequeña lección ponle algo más bueno seas tan soso ¿no? como dijiste parecíamos dos viejitos sí y cuando están con todas las hormonas vivas de nuestra juventud bueno yo que puedo decir de juventud pero no sé no sé todavía corre por mí la energía y el líquido por favor no por supuesto es que eso suele pasar mucho a veces cuando la pareja ya tiene mucho tiempo igual tienes que estar regando la pasión regando el amor porque si no se acaba todo y es fregado entonces siempre es bueno estar ahí ingredientos dando detallitos para que no se acabe todo eso es también parte de no solo que se transforma creo el amor se transforma al inicio creo que más emoción más ilusión y después poquito a poquito se va transformando pero siempre es bueno y ponerle un poco de picante a la cosa porque eso es importante creo como dices claro o como cuando por ejemplo tú te has visto los bebés comienzan a comer el plato y se borran tanto son tan lazos para comer que hay que llevar el plato a cada rato al microondas para que se mantenga caliente para que no se enfría claro esa es la idea entonces creo que varias parejas también que van a verla se sienten identificadas porque dicen pucha me sentí identificado Connie justo la pasaba hablando con ella me dice que una amiga de ella fue y dijo oye mi amiga se sintió identificada también porque también le pasaba algo parecido que no sé qué entonces claro si vas en pareja también es una indirecta así es que estás pasando por eso para que te des cuenta yo te digo que también delante mío había una parejita que le estaba diciendo ya ves le estaba como leccionando ves como te está o sea prácticamente salieron concientizados vayan a ver pues por favor picante para nuestro amor cada una de estas micro obras que se presentan en el teatro de Barranco mañana tienen la oportunidad lleva un mensaje interesantísimo y en un clima de alegría donde pues también puedes departir rico bocaditos puedes también tomar unos refrescos tú ves un aperitivo el que a ti te agrade pero pasar un momento divertidísimo y lleva tu pareja lleva tus amistades vayan en grupos si es posible pero ya saben que si no llegaran a obtener invitaciones entradas para mañana esta se va a prolongar nuevamente reiteranos ¿dónde? por favor sí nos quedamos cuatro fechas más si no llegas para la fecha de mañana en el teatro de Barranco nosotros vamos a estar en Celina por cuatro fechas más en el mes de noviembre empalmamos nada más terminamos o sea mañana en el teatro de Barranco y la siguiente semana comenzamos en Celina entonces puedes ir a vernos también ahí que justo estamos con otra obra más que es la fiestita entonces te vas a divertir un montón es un miércoles de comedia así lo hemos llamado miércoles de comedia para que se diviertan la pasen lindo se tomen algo y sobre todo que como le digo se lleven un buen mensaje también oye Celina diles para quienes no saben dónde está ubicada está súper está súper cerca casi a unas cuantas cuadras de Miraflores ahí lo voy a escribir seguro Roger por ahí también para que le escriba la dirección exacta pero igual en Butaca Film pueden escribirnos al Instagram y nos preguntan también por toda la información completa pero está súper cerca está casi a unas cuantas cuadras del Parque Kennedy entonces pueden llegar fácil y por favor también sigan a Fabi Vargas en Butaca Film ya lo que vendrán así como tal por el Instagram y también aquellos hay que invitar a aquellas nuevas personas jóvenes nueva generación de personas que están interesadas en la actuación pero ojo que hay ahora actuación para todas las edades también hay interesantes talleres háblame un poquito al respecto Sí, claro bueno con Butaca hemos ido creciendo y ahora tenemos casi para todas las edades a partir de cuatro años en adelante tenemos unos profesores súper pero súper capos que se encargan cada uno de editar diferentes edades Simena García ahí estás tú también que editas Locación y Hola todos son súper capos y esa es la idea que tengan los alumnos esa experiencia por parte de los docentes para que puedan aprovechar sacarle provecho al máximo entonces sí, para todas las edades para niños adolescentes adultos para personas con experiencias y experiencias entonces hay para todo pueden preguntar ahí en el Instagram de Butaca Film por todos los talleres disponibles que ya quedan pocos talleres del año porque ya después arrancamos con verano que siempre en verano para full también porque los niños salen del colegio los adolescentes también las mamás quieren mandarlos a hacer lo que sea entonces siempre tenemos varios horarios para verano también así que aprovechar los padres de familia aproximándose ya las vacaciones para que éstas sean útiles y los chicos hagan algo interesante que sea constructivo para futuro porque hay que hacerles notar a todo el mundo de que ahora está incrementándose la producción para distintos medios tanto el pílmico como televisivo es verdad si no sí también están haciendo nuevas ficción no es novelas eso felizmente está creciendo y aparte no necesariamente si quieren que o sea su niño o niña sea actor o actriz también les va a servir bastante como sus habilidades blandas porque creo que mucho de la gente por ejemplo en lo que es niños las personas llamaban y decían pucha ¿sabes qué? mi hijo está por la pandemia a raíz de la pandemia está cohibido no habla mucho no socialista entonces creo que eso es bastante bastante bueno porque los va a ayudar bastante y los niños en realidad salen con un cambio ¿no? es como que salen un poquito cohibidos entran el primer día todos cohibidos así y después se van soltando no van perdiendo esa timidez comienzan a trabajar en equipo entonces sí sí les ayuda bastante es verdad para todas las las personas cuando son sus padres las madres y el profesor les dice su niño no está socializando muchísimo y qué mejor forma de poder llevarlo a un campo en el cual empieza a desarrollarse a exponer a saber conversar a expresar sus ideas con claridad allí tienen a Butaca Film como un gran aliado ya saben que nos encuentran a través del Instagram bueno reiterándoles una vez más no dejen de ver qué obra picante para nuestro amor nos queda ya una fecha en el Teatro de Barranco y cuatro fechas más en Selena así que no se la pueden perder está muy buena se van a divertir un montón se los aseguro que se van a divertir un montón realmente como lo dije yo pica pero es efectiva la lección la dirección es Calle Alconfores 465 ahí está Calle Alconfores 465 en Miraflores está muy cerca al Parque Kennedy así que ahí pueden ah en Selena en Selena Calle Alconfores la dirección sí ya la tienen Alconfores una vez más Calle Alconfores 465 en Miraflores estás muy cerca al Parque Kennedy así que ahí no hay pretexto para irme hay un montón de medios de transporte donde trabajaba allá en Alconfores Alconfores cuadra 5 ayer una vez una radio donde yo estuve pero bueno ahora estamos aquí nosotros contigo Fabi Vargas Fabiola Vargas hoy en nuestra transmisión de charlas del día que luego van a encontrar también grabada en mi canal de YouTube Henry Venegas 2020 gracias por vuestros corazones en esta transmisión en vivo Fabi estamos aproximándonos al final de este en vivo gracias por tu tiempo algo que agregar por favor para toda la gente que nos sigue constantemente ya no has estado esta es la primera vez no ya has estado en otras ocasiones aquí en esta charla hemos estado promocionando la historia de tu vida que también ya de dicho de paso ya acaba también ese fin de semana la historia de tu vida con Pedrito Lorte también acaba ya esta semana o sea nos quedan dos fechas el jueves este jueves y el sábado y ya nos vamos porque hemos estado dos meses en piso uno haciendo esta obra que se llama la historia de tu vida que también es una micro obra entonces así se pasa rápido el tiempo igual tenemos que juntarnos en otras charlas contigo Fabi también se pasan entretenidísimas esta dupla conversando aquí haciendo la linda en esta tarde de octubre que no por el hecho de que sea octubre y milagro fue un milagro porque si podemos volvernos a ver y espero que muy pronto cámaras y micrófonos para que te despidas momentáneamente Fabi si bueno invitarlos a todos a que puedan ver este picante para nuestro amor nos queda una fecha en el teatro de Barranco cuatro fechas más en Celina y bueno también ahí aprovechando la historia de tu vida que también nos quedan solo dos funciones el jueves y el sábado estamos en piso uno teatro león se opera 250 y invitarlos también a que puedan ver los seguidores de Butacafim pueden seguirme en redes para ver todo lo que todo el trabajo que vemos realizando también como actriz así que muchas gracias a ti por la invitación espero que que no sea la última vez no va a ser no te lo aseguro de veras como que mi nombre es Henry Venegas gracias Fabi nos estamos viendo muy pronto chao suerte nos vemos chao y y Gracias.